Un avión de caza F-15C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló el lunes durante un vuelo de rutina con un piloto a bordo. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente y la condición del piloto. La guardia costera en Inglaterra está coordinando el rescate. La nave estaba en una misión de entrenamiento de rutina, con un piloto a bordo. La causa y el estado del piloto son desconocidas en este momento, indicó un comunicado de la Fuerza Aérea. Rescatistas británicos participaban en la búsqueda en el lugar del siniestro. El accidente ocurrió a las 9 y 40 hora local, según las primeras informaciones oficiales. La BBC reportó que se creía que el avión se estrelló 74 millas náuticas, 137 kilómetros, de la costa este de George Sair. Por su parte, citando un sitio web de rastreo de vuelos, la televisión Sky News dijo que el avión dio una vuelta en la zona antes de desaparecer. La base está a unos 130 kilómetros al noreste de Londres.